Osasuna y Valencia se veían las caras en el Sadar en un partido importante, porque el que ganara podía certificar la permanencia. Ya van prácticamente igualados en la tabla, pero iba a conseguir llevarse el partido Osasuna. Primero con esta acción, error en la salida del Valencia, asistía Caleri, marcaba Javi Martínez. Tuvo que ir a remolque el Valencia, aquí lo intentó con este zapatazo de Guedes, se encontraba con el palo. Y de nuevo Guedes, en este caso asistía a Kevin Gameiro, para que ahora sí marcaran el empate. Pero justo después de ese gol del empate, iba a llegar el segundo de Osasuna. Lo firmaba Jonathan Caleri en otro error en la salida del balón del Valencia. La segunda parte, quiso el empate el equipo de Javi Gracia, ahí se encontró con el palo Kevin Gameiro. Y lo que iba a llegar era un carrusel de penaltis, hasta dos. El primero este, por mano de Guillem Molina, el obvio del árbitro desde el VAR. Pero lo detenía Chaume Domènech, después del lanzamiento de Roberto Torres. Y en ese mismo saque de esquina, otro penalti. De nuevo por mano, en este caso de Ida Cabí, y ahora sí que lo veía el árbitro en directo. Mismos protagonistas, ahora Roberto Torres. Sí que marcaba, era el gol de la tranquilidad, era el gol de la permanencia. No pudo marcar el cuarto Osasuna, ahí la tenía Budimir, lo evitaba Chaume. Así terminaba el partido, Osasuna 3, Valencia 1. Siempre se dice que cuando sumas, cuando pones el dígito del cuadro, ya puedes respirar un poco. Y bueno, pues al final sí, ya hemos puesto esa cifra en el casillero. Y sí, yo creo que si no, bien matemáticamente, sí que es verdad que podemos decir que ya estamos más o menos salvados. Al final es mi primer partido en este estadio como titular, es mi primer gol, mi primer pase de gol en primera división. La verdad, con el permiso de todos los aficionados de Osasuna que no están aquí acompañándonos, voy a decir que es un escenario inmejorable para mí este debut como titular en el Sadar. Muy dolidos. Creo que en la primera parte hemos estado mejor. El míster nos ha dicho que tenemos que evitar errores en salida de balón. Y bueno, hemos tenido dos y nos ha penalizado los dos primeros goles y nos ha costado mucho luego darle la vuelta o tener esa continuidad. Y creo que en la segunda parte ellos han sido superiores y han podido matarnos. Teníamos mucha ilusión en conseguir la victoria fuera de casa. Es algo que llevamos persiguiendo mucho tiempo y no nos salen las cosas. Hay que levantarse porque tenemos que sumar puntos y el sábado tenemos una final en casa.